Que practiquemos el amor al prójimo. Ahora, en el caso de Jesús, que todavía está para Reyes Magos, aunque como muchos otros ya se dan cuenta, en la lista para Reyes Magos es más, para las cartitas, ropa, zapato, más ropa y zapato. Porque ya los Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar no quieren estar entregando aparatos electrónicos, esos que se usan para ver series con contenidos violentos, ya no quieren. Bueno, los mismos Reyes y el Elefante y el Camello y el Caballo ya no quieren. Nada que tenga que ver con… ¿cómo se llaman estos? Juegos, los videojuegos, nada de eso. No, 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 no les gusta, ya. El Caballo relincha, se echa el elefante, el Camello repara, bueno, al revés, es el Caballo el que repara. Pero ya no quieren eso, ya no. El Caballo.